Yo la voy a hacer, ¿verdad? Tú la puedes hacer con esa. Haz lo que tú quieras, amor. Tú puedes. Pero Dios mío. Señor vos, usted no sabe qué es lo que yo voy a hacer. ¿Qué usted va a hacer? Dígame. Algo que no le puedo decir frente al público. Eso era un secreto. Lo que pasa es que salió al aire, pero esto es en vivo y todo puede pasar. Señor vos, el sábado pasado estuve en Las Caobas compartiendo con toda mi gente de Laguna Verde, del 9 de Laguna Verde. Besos a toda mi gente. Gracias por invitarme a esa fiesta anual que hacen ellos para reunirse toda la gente de Laguna Verde. Mi familia, ya todos somos primos. Señor vos, todos los apellidos. Así es. Besos a todos, en especial a mi primo Eduardo Veras. Señor vos. Dígame. ¿Usted quiere aumentarse los glúteos? En este momento me siento bien con la que estoy. Me siento bien. Bueno, pues, si usted quiere, no hay problema. Váyase a BioRenacer Medical Spa, que tiene un 50% de descuento en el aumento de los glúteos. Y también cuando pide el tratamiento para reducir 21 libras en 21 días. 50% de descuento con la vacuna anti-obesidad. También tratamientos faciales. Todo eso en BioRenacer Medical Spa, que está en la calle Espiral número 8 en la urbanización Fernández. Entonces, desmonte las cortinas, llévese las colchas para Osco Dry Cleaner, porque le van a dar un 20% de descuento en el lavado y planchado de las cortinas y las colchas. Osco está en la Plaza del Parque, en la Gustavo Mejía, Ricard, en las Praderas. Ahora que si lo que quieres en esta Navidad un cambio radical, vete a Pelatos para que te den mi corte. Pelatos está en la Rafael Augusto Sánchez, detrás de la Torre Popular de la Churchill. Dile a Soraya que te haga la codificación de color y te vas a acordar de mis tacones. Es donde voy a buscar siempre mis zapatos. Y este viernes me voy a celebrar el cumpleaños de Hanley Ramírez en África Club con los Pepe, con Amalfi y también con Alex Matos. Este viernes 23 en África Club. Ahora me voy derechito para el segmento más esperado de este programa Sin Censura. Más esperado de este programa Sin Censura con Rafael Ventura y esta servidora. Hola. Continúa ahora con su show del mediodía. Ahora... Mejor que nunca.